¡Un solo estilo! ¡Y la calidad! ¡No se puede negar! ¡Una vez más! ¡Levanta mi testa! ¡Un tubo que encaja tanto! ¡La Inigualable! ¡Y por supuesto! ¡Compañón Producciones! ¡En estilo! ¡Vente! ¡Son tus sentimientos! ¡Venica Aranda! ¡Vente! 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 Porque me dicen que yo, ya no tengo solución Tengo más maldita, que no me voy a morir Por favor dime que no, que eso no es verdad Que es parte de un ladrón, que no me voy a solucionar Hoy me encuentro postrada en la gama de un hospital Donde me sopa de pie, de que me da patar Donde estará mi amor, donde estará tu corazón Desde que yo soy de ti, desde que yo le doy amor Así, así, César Rosales Pantoja Y nos vamos al centro poblado de Hornillos A bailar, a gozar Porque me dicen que yo, ya no tengo solución Tengo más maldita, que no me voy a morir Por favor dime que no, que eso no es verdad Que es parte de un ladrón, que no me voy a solucionar Hoy me encuentro postrada en la gama de un hospital Donde me sopa de pie, de que me da patar Donde estará mi amor, donde estará tu corazón Desde que yo soy de ti, desde que yo le doy amor Y así nos vamos recorriendo todo el Perú Si o no, Celso Atachagua Torres Y así bailamos En el Norte 5 Y nos vamos al departamento de Ancas Estamos con cariño